¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos con la parte 3 de una serie del canal titulada Peores finales para los ganadores de torre. Seguro para muchos fue muy sorprendente descubrir que el ganarle al jefe final del juego no siempre termina bien. Parece un poco ilógico, pero así es. Los personajes que están incluidos en esta lista tienen la peor de las suertes y aún ganando, salen perdiendo. Sin nada más que decir, empecemos. Vamos a iniciar el video con un final de Mortal Kombat 9, el de nuestro querido amigo Kwai Lian, durante su fase como Zeborg. Este personaje fue el sustituto de Smoke como Zeborg en la nueva línea de tiempo. Si recordamos, gracias a la intervención del dios del trueno Raiden, este evitó que Smoke fuera convertido, pero el cambio en los eventos modificó el destino de nuestro frío amigo. Cyrus y Sector lo raptaron en el medio del coliseo y Shao Kahn permitió que se lo llevaran. A partir de ahí, Kwai Lian pasaría a ser, por el resto del juego, Zeborg Sub-Zero. Un robot al servicio de Shao Kahn. Esto fue así hasta que sus protocolos de esclavitud fueron desactivados por el equipo de la Tierra. Su final de torre es uno de los más locos porque es el primero en no tener ningún tipo de diálogo o texto. Luego de derrotar al emperador, Shao Kahn de alguna manera logró entrar a su sistema desde el más allá y ahora tiene el control sobre su cuerpo, modificando incluso la armadura y agregando una hoz nunca antes vista. ¡Suscríbete al canal! Pasamos al siguiente juego, estrenado un par de años después, Mortal Kombat X. Ferra y Thor son un simbionte aparecido por primera vez en Mortal Kombat X. Son originarios del Outworld y eran misteriosos incluso para sus aliados más cercanos. Según su biografía para ese juego, se rumoreaba que ambos personajes eran ciudadanos del mundo exterior que fueron capturados y por la magia del hechicero del Kang, Shang Tsung, estaban obligados a ir unidos. Sin embargo, estos son pertenecientes a una raza de simbiontes de la cual no se tenía conocimiento. El final de estos dos no es muy bueno porque el hecho de haber derrotado a Shinnok no les dio un mísero reconocimiento de nadie en el mundo. Su ending se fue directamente a explicarnos el terrible destino de su especie. Una vez Ferra llegue a la edad adulta, se dará inicio a una fase de involución en la que ésta pasará a convertirse en una bestia hasta que un jinete la termine montando para hacer un dúo nuevamente. Es bastante triste ese futuro porque solamente estamos viendo una parte de la película, la de la involución, pero algo que no sabemos es cómo es el proceso de reproducción de esa raza. Suponiendo que es similar a la humana, Ferra eventualmente se enamorará y tendrá hijos, y en cuestión de un par de años no podrá disfrutar a su familia porque estará obligada a ser el caballo de montar de alguien hasta marchitarse. La verdad, la teoría de que Shang Tsung los maldijo de alguna forma me parece cada vez más posible. Fueron una pareja simbiótica durante muchos años, como es natural en su especie. Pero ese vínculo se rompió cuando Ferra llegó a la edad adulta y empezó la gran transformación. Ferra-Thor volvió a los páramos de Tarkatan, donde Ferra comenzó su metamorfosis. El proceso duró tres agónicos años del mundo exterior, durante los cuales Thor se marchitó y murió. Ferra, convertida en bestia, será elegida por un jinete. Se forjará una nueva pareja simbiótica y ganarán nuevas batallas. Ahora, volvamos a avanzar un juego más, Mortal Kombat 11. El final del que hablaré será el de Jackie, probablemente uno de los finales más conmovedores que alguna vez hayamos visto. Básicamente, luego de haber acabado con Chrónica, Jackie solo podía pensar en la terrible vida que su padre tuvo que vivir. El ser asesinado por Sindel y ser un retornado por varios años al servicio del desquiciado negromante Quan Chi. Pero como la misma Jackie dice, si su papá no pasa por nada de esto, nunca conocerá a su madre y por lo tanto ella no nacerá. Y a diferencia de muchos otros personajes que modifiquen el tiempo a su favor en términos monetarios o de estatus, Jackie se sacrifica a sí misma evitando que Sindel asesine a los héroes en primer lugar, por tanto evitando su propio nacimiento. El punto es que, aun cuando se puede ver lo bonito en el acto de Jackie, no deja de ser un acto egoísta, dado que sigue modificando el tiempo a favor de alguien, su padre, y no deja de complacer un deseo interno, sin importar si a otros personajes le gustaría el mismo destino o las consecuencias de esa modificación. Básicamente, estaría haciendo lo mismo que hizo Raiden en Mortal Kombat 9. El reloj de arena estaba al alcance de cualquiera, y yo solo pensaba una cosa, en papá. Asesinado, retornado, y resucitado. Desde que regresó, papá nunca olvidó lo que hizo por Quan Chi. Pensé que con el reloj de arena podía repararlo todo. Y así es. Papá no morirá en esa masacre. Jamás será un retornado. Pero resulta que lo que me dijo mi instinto desde el comienzo de todo esto es que era verdad. Papá y mamá se conocieron cuando él estaba en tratamiento. Si él no sufre, no se conocerán. Yo jamás naceré. ¿Y sabes qué? No me parece mal. No solo protejo a papá, sino a todos aquellos por los que él arriesgará su vida. Es lo que él haría si fuera yo. Es lo que hace un Briggs. Sé que nunca escucharás esto, pero... Adiós, papá. Te amo. Y como si esto fuera una escalera, vamos otra vez atrás Mortal Kombat X, por el final de Kitana. Este final es de esos en los que haber derrotado al jefe final del juego no tiene absolutamente nada de importancia, sino que directamente te cuentan una historia distinta. En este final, ella se ve caminando por las hermosas calles de una Edenia llena de vida y alegría. Y ella era su reina. Según dice el propio final, esta es la línea de tiempo que Raiden no alteró. Todo esto eran visiones y ella realmente estaba en el infierno junto a Jade. Si recordamos, en la línea pasada, Kitana sí que gobernó a Edenia por un tiempo, haciendo alianzas con los Shokans e incluso proponiéndole a Liu Kang gobernar a su lado. En teoría, eso se tenía que repetir, pero con la intervención del Raiden, su suerte fue otra. Kitana era su bella reina. Esta era la línea temporal que Raiden no había alterado. La tierra había sido destruida por Shao Kahn, pero Kitana había sobrevivido a la destrucción y unido los otros reinos para acabar con él. El resultado fue una paz duradera. Kitana despertó de su visión para encontrarse en el infierno. No era la reina de Edenia, sino una condenada del infierno. Y odiaba a Raiden por esto. Nos vamos otro juego atrás, Mortal Kombat 9, con el final del matoca de la tierra, Nightwolf. Luego de derrotar al emperador Shao Kahn con ayuda del gran espíritu del lobo, este casi de inmediato sufrió una desconexión con el mundo espiritual. De vuelta a su hogar, su principal objetivo era reconectar con el gran espíritu de nuevo, pero durante el ritual, el espíritu del lobo volvió. Pero para mala suerte de todos, el alma de Shao Kahn infectó de maldad su presencia. Nightwolf se convirtió en su animality y su mordida infectaba a sus víctimas. Shao Kahn siempre gana. Nightwolf regresó a su hogar, buscando ayuda para volver a conectar con el mundo espiritual. Durante el ritual, el lobo regresó, alterado. Shao Kahn había atado su alma al espíritu del lobo para burlar a la muerte. Corrompido por la maldad de Shao Kahn, Nightwolf se ha convertido en su animality. Su mordisco transforma a sus víctimas en licántropos. A través de Nightwolf, Shao Kahn conquistará la tierra mortal a mortal. Y por último, toca hablar del final de Daegon para Mortal Kombat Armageddon. Si recordamos, durante el modo Conquest, él fue derrotado por su hermano Taben, con quien se batió en duelo para ver quién era el digno luchador para enfrentar a Blaze. Lo que parecía imposible, se cumplió en este final. Daegon logró sobrevivir y subió a la cima de la pirámide. Y sin que nadie lo esperara, apuñaló a Blaze por la espalda, con la misma espada que su padre Argus le confirió. Técnicamente ganó, pero de forma deshonesta. En ese momento, la pirámide se abrió y dejó ver a sus padres, el dios Argus y la hechicera Delia. Todo esto del fin del mundo no había sido más que una prueba que le hicieron a sus hijos para probar su carácter. Obviamente Daegon lo hizo todo mal porque incluso los había matado a ellos hace mucho tiempo, pero estos habían fingido su muerte. El final, por tanto, explica que toda la trama del Armageddon gira en torno a una gran mentira. Realmente no es el fin del mundo, ni Blaze entrega poderes sobrenaturales a los campeones, lo cual contradice en parte incluso la intro del propio juego. De ser un final canónico, sería terrible para Daegon porque ahora tendría que sufrir el castigo de sus padres por su terrible traición. Pero también sería terrible para muchos personajes porque decenas de guerreros habrían muerto en vano solo por una prueba familiar. Descubriado, Daegon seguía Taven para la pirámide. Cuando Taven batalaba Blaze, Daegon sacó el fuego elemental de detrás con la espada que le había dejado. Así que, a través de la maldición, Daegon completó la quest. Pero antes de que pudiera salvarte su victoria, la pirámide se abrió y un recorrido abrió, revelando los padres que había matado, Delia y yo. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Los invito a pasarle este video a ese amigo que dice saber mucho de Mortal Kombat, pero te apuesto que no recordaba ninguno de estos finales. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.